Si bien Rina ya no es amenaza para el Caribe mexicano, sí frustra el último puente del año, que si no es la panacea, se vaticinaba como un respiro para la temporada baja, el de Día de Muertos. Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles, informa que el meteoro sorprende a cerca de 29 mil turistas en Cancún, la mayoría en la zona de playas, donde 90% de hoteles son autorrefugios y soportan hasta categoría 3. Los vaticinos para el fin de semana eran buenos hasta antes de la presencia de la hora de presión tropical y es que en libros había 8% de reservaciones, las mismas que al final se cancelan por la contingencia atmosférica. En octubre vamos a cerrar con una ocupación del 58%, la cual es bastante mejor de la que teníamos pronosticada. Este 8% debe andar sobre la hora de los 3 mil cuartos. En tanto, Máximo García Rocha, director de turismo en Benito Juárez, informa que se frustra el puente de los fieles difuntos y menciona que por la sola cancelación de vuelos, cerca de 250 entre miércoles y sábado, dejan de venir 9 mil turistas. De acuerdo con las cifras de ambos funcionarios, las cancelaciones por RIN alcanzan 12% y aleja a cerca de 15 mil turistas, poco más de 5 mil que pernoctaban en Cancún y alrededor de 9 mil que optan por cambiar fecha de viaje. Más García comenta que también se preveía recuperar casi 2 mil 500 empleos temporales, de los que se pierden con la llegada de la temporada baja, e indica que se pronosticaba una ocupación general en el destino de 42%. Ya con la inminente entrada de RIN como categoría 1 o bien en una degradación como tormenta tropical, estaremos hablando a lo mejor de 4 o 5 puntos menos, estaremos hablando de cerca de un 38, 37 más o menos por ciento de ocupación. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.